Voy a conectarme para el celular también A ver ¿Qué tenemos? Bueno, son problemas muy bonitos, miren Van a ver ahorita ¿Se ve mi pantalla? Sí, hubo un car que lo hizo al toque Me hizo y sacó 18 No sé si fue el primero ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? La verdad es que los alumnos que están dando Que no son muchos, creo que son la mitad nomás Están dando bien Los últimos exámenes que yo he visto lo han dado bien Eso dicen muchos de ustedes Pero me preocupa porque hay otro grupo que no da Y me supongo que ese grupo también es el que no ingresa Bueno Creo que el tema no queda concluso en teoría O sea, si piensan que queda concluso en teoría No Se concluye en el full práctica, ¿no? Y eso que también tienen que seguir practicando ¿Verdad muchachos? Quédense hasta el final Vamos con el problema número uno Vamos a ver qué dice el problema número uno Dice así En un país africano La inflación en el mes de septiembre fue del 10% ¿Ya? Y la inflación en el mes de septiembre Bueno, vuelvo a repetir Fue del 10%, ¿no? Está repitiendo lo mismo Y la inflación en el mes de octubre es del 5% ¿Cuál es la inflación acumulada durante estos dos meses? ¿Ya? Ahora Cuando Tú tienes De respuestas Tanto por ciento, muchachos Hay una gran salida, ¿no? ¿Sabes cuál es? La falsa suposición Tú puedes suponer cualquier cantidad Al final El tanto por ciento Para cualquier cantidad Tiene que ser la misma ¿Sí? O sea, puedes poner cualquier cantidad La cantidad que Mejor te convenga Mejor te convenga Sí La respuesta es sí Por ejemplo Si yo comienzo con una cantidad de 100 ¿Sí? Entonces La inflación En el mes de septiembre Fue del 10% ¿No? ¿Sí? O sea Que en el mes de septiembre Vamos a poner acá septiembre Fue del 10% La inflación Fue del 10% De 100 Bueno 10% De 100 O sea La inflación fue como 10 ¿Sí? 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 Entonces Ahora Al final Es del mes de septiembre Ya Para empezar el mes de octubre Entonces Los costos De los precios Es como un valor De 110 ¿No? De lo que era inicialmente 100 ¿Sí? Ahora Hay una inflación En octubre De 5% Entonces Vamos para octubre Todo octubre Hasta acá ¿No? Profeo Octubre Octubre Una Segunda inflación ¿No? Del segundo mes En este caso Sería de 5% De 110 Chicos ¿Cuánto es el 5% De 110? Claro Porque ahora Le tengo que aplicar Un 5% Pero a esta nueva cantidad ¿No? No a la inicial Sino a la nueva ¿Cuánto es 5% De 110? A ver ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos Vamos ¿Cuánto? Muchachos Simplificamos Eliminamos Un 0 ¿Y qué más queda? Sería 55 De 10 ¿No? O sea Sería 5,5 Entonces Aumenta ¿No? Profeo De 110 Sería 115 Entonces Dice ¿Cuál es la inflación Acumulada Durante esos dos meses? ¿No? La inflación Acumulada Sería ¿Cuánto se ha inflado? Se ha inflado No ha habido una inflación Acumulada De 15,5 ¿No? Inflación Acumulada De Claro De 100 A 115,5 En total Entonces ha sido Un 15,5 ¿No? ¿Sí? ¿Y qué es lo que preguntan? En porcentaje ¿Cierto? Entonces Si tú quieres Mejor dicho En tanto por ciento Si tú quieres Ayer el tanto por ciento ¿Cómo se halla? Se halla De la siguiente manera Yo pongo ¿Cuál es el El tanto por ciento Aquí? ¿No? Es este La inflación Acumulada Que es 15,5 Dividido Entre El inicio ¿No? Comparado con el inicio Sería 100 ¿No? Que es el total Y lo multiplicado Por 100% ¿Sí? Al final eso sale 15,5 ¿No? Se elimina ¿Ya? Listo ¿Se entendió El ejercicio 1? ¿Sí? Una de las cosas Que te va a servir Mucho Como te digo Es hacer una falsa Suposición ¿Ya? Lo que hemos hecho Aquí Poner la cantidad Como 100 Es una cantidad De referencia Tú hubieras Podido utilizar Otra cantidad ¿Ya? Pero utilizar 100 Nos ayuda Para hacer Una falsa Suposición ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio ¿Qué hay acá? Este problema Es un Trabalengua Mira Profe Profe Trabajar 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 con una Variable Es complicada ¿No? Se va Se va Agrandando No se va A simplificar La variable Sin embargo Que pones Un número Que sea Adecuado Ojo Que sea Adecuado Entonces Ahí sí Te va a poder Salir el problema Más rápido ¿Ya? Pero Es sobre todo Cuando las alternativas Son Tanto Por ciento ¿Ya? Bien Siguiente ejercicio Dice El problema Número tres Dice En un tanque Hay cierta cantidad De litros De agua Si de este tanque Extraigo El treinta por ciento De lo que no extraigo Va El treinta por ciento De lo que no extraigo ¿No? Y de lo que no extraigo Y de lo que no extraigo Devuelvo Al tanque El cincuenta por ciento De lo que no devuelvo Resulta que El tanque Hay novecientos Noventa litros ¿Cuántos litros De agua Había Al inicio Del tanque? Ya con eso Ya uno Dice Marea profe Porque dice Extraigo No extraigo Devuelvo No devuelvo Me enredo ¿Cierto? Ya Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Primero una pequeña gráfica Para Tener idea De que es lo que se está haciendo En este problema Miren Primero tenemos un tanque Vamos a poner así Tanque Ya Algo así Ya O Bueno Puedo ponerlo Mágico Por si acaso Para ver si podemos Hacerlo gráfico El tanque no sabemos Si está lleno O no Supongamos que esté Casi lleno Ya Entonces Entonces acá dice Si de este tanque Se extrae El 30% De lo que no se extrae Ya O sea Hay dos partes Vamos así Algo así Ya La parte Que se extrae Es esto Extrae Esta se extrae ¿No? O sea Se saca Y esta no se extrae La palabra solamente Quieren confundirte No permitas Que te confundas ¿Ya? Entonces Extrae Vamos a ponerle como E De cantidad ¿No? Y acá No se extrae Tiene ¿Sí? Entonces Por datos Chicos Por datos ¿Qué decimos? ¿No? Por datos Dice Si este tanque Extraigo El 30% De lo que no extraigo Quiere decir Que extraigo El 30% De lo que no extraigo ¿No? Ahorita no sabemos De qué estamos hablando ¿No? Pero hay una relación Entre lo que extraigo Y no extraigo Hay una relación Entonces Acá podemos pasar A dividir Extraigo Entre no extraigo Como 30 Esa 100 ¿No? Que sería Tres décimos ¿Cierto? Es decir Ahora sí Es mejor Lo que extraigo Es como Una cantidad De 3 Y lo que no extraigo Es una cantidad De como 10 Ah ya O sea Esto es más grande Pues Por eso lo dibujó No creo que Ya sabía Y el otro Más pequeño ¿Ya? Entonces Sería bueno Volver a dibujar Quizás esto Vamos a volver a dibujar Porque hay un segundo paso Ahorita vamos a borrar Esto ¿Ya? Entonces Lo que no extrae Lo que no extrae Lo voy a pintar Como dando a entender Que queda ¿No? Esto queda ¿Sí? Esto no se ha extraído ¿Ya? ¿Qué más dice? De lo que no extrae ¿No? Y de lo que no extrae Y de lo que extraje Lo que extraje Devuelvo El 50% De lo que no devuelvo O sea De lo que extraje Devuelvo una parte Nada más O sea El 50% De lo que no devuelvo ¿Sí? Algo así Devuelvo una parte Devuelvo una parte Esto es lo que estoy devolviendo Pero hay otra parte Que no devuelvo ¿Sí? Digamos que queda En un recipiente Este es lo que no devuelvo ¿Sí? O sea Yo extraje Esta cantidad ¿Ya? Yo extraje Esta cantidad La pongo En un cilindro Así grande ¿Sí? Estaba todo esto Llen Hasta esta capacidad Extraje ¿No? ¿Sí? Entonces Todo esto Lo que yo tengo Devuelvo una parte Y otra parte Se me queda ¿Sí? Se supone que lo que devuelvo Y no devuelvo Es lo que extraje Ese es un buen dato ¿Ya? Pero vamos primero Con lo que dice El enunciado Mira Otro dato ¿Ya? Dice De lo que no extrajo Y lo que extraje Devuelvo Al tanque El 50% De lo que no devuelvo O sea Devuelvo Devuelvo El 50% De lo que no devuelvo Eso quiere decir Eso quiere decir Que la relación Entre lo devuelvo Y no devuelvo Es 50 entre 100 Simplificado Un medio Es decir Que lo que devuelvo Ojo que la constante Tiene que cambiar Es un n Y lo que no devuelvo Es 2n ¿De acuerdo? Te cumple Te cumple Te cumple Pero se cumple Obviamente Que lo que extraigo Es la suma De lo que devuelves Y no devuelves O sea Que lo extraído Es la suma De lo que devuelves Más lo que no devuelves Pero ¿Quién es lo extraído? 3k Y lo que devuelves Y no devuelves Sería 3n O sea K y n Son iguales Ah Que chévere La constante Es la misma ¿Ya? ¿Qué es lo que preguntan? Dice ¿No? Una vez Tú devuelves algo Y algo no devuelves Ya Pero dice Resulta que el tanque Hay 990 litros Después de ese proceso ¿Cuántos litros de agua Había al inicio del tanque? O sea ¿Cuánto es la suma De lo que extraes Más lo que no extraes? ¿No? Para eso hay que hallar K o n En este caso Entonces Queda ¿Qué es lo que queda? Queda Lo que devuelves Más lo que no extraes ¿No? Lo que no extraes Más lo que devuelves ¿De acuerdo? Y eso es 990 Profe Pero lo que no extraes Es 10k Y lo que devuelves Es Un k ¿No? Porque n y k Son iguales Así es ¿No? Esto sería 10k Más un n Igual a 990 Profe Pero k y n son lo mismo ¿No? Entonces sería 11k Igual a 990 Muchachos Y finalmente K vale ¿Cuánto? K vale 90 ¿No? Profe ¿Al inicio cuánto había? Inicialmente A ver Saca tu cuenta Inicialmente ¿Cuánto había? Había ¿Cuánto? Extraigo No extraigo Es un 13k ¿No? A ver ¿Cuánto sería? A ver chicos ¿Cuánto? Clave Muy bien María ¿No? 13 por 90 1170 litros ¿Ya? Listo ¿Ve? Parecía un problema Complicado ¿No? Por las palabras que te dan Más que todo por las palabras que te dan Pero mira que lo puedes poner como razones Y se te hace más suave Más fácil ¿Está bien? ¿Me entendieron? No voy a aclarar Esta es la suma de estos dos Es lo que extrae ¿Se entendió el problema? A ver ¿Qué dice Álvaro? María Los demás muchachos Brittany ¿A ver quién está acá? Voy a ver quién están conectados Ahí Ahí Mariana Carlos Rodrigo Piero Camacho Los demás muchachos también Ah ¿Qué dice Álvaro? Ya Sí muchachos Vamos a igual Hay que repasar más Bueno Es el detalle Por eso que después de un intermedio Para que uno esté bien asegurado Hay que hacer un avanzado Que es un repaso ¿No? El avanzado es como si fuera un repaso Y ya falta poco Ya Porque El mes de agosto Termina su intermedio Y empiezan su avanzado Y en el avanzado Avanzan 3 a 4 temas Y ya no hay teoría Solamente hay full ejercicio ¿No? Más es 90% práctica 10% teoría ¿Sí? Entonces Vamos aquí a ver Analizar este Este cuadro A ver Voy a hacer acá Un pequeño cuadro Mientras ustedes van leyendo Un cuadro de doble entrada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Mira dice Vamos a leer Una fábrica tiene suministros De 1,7 toneladas Métricas De potasio 1,5 De potasio 5 De nitrato Y 3 Toneladas de fosfato Para cada día Y produce 3 tipos De fertilizantes A B Y C El tipo A contiene 25% de potasio 45% de nitrato Y 30% de fosfato El tipo B contiene 15% de potasio 50% de nitrato Y 35% de fosfato El tipo C no contiene potasio Tiene 75% de Bueno No tiene potasio Pero 75% Me imagino que es de nitrato Y 25% de fosfato Si se agotan Los suministros Durante el día ¿Cuántas toneladas Métricas Del tipo C Produce La fábrica Bueno Hay 3 ¿No? 3 A B Y C Y acá vamos El total ¿Ya? ¿Ya? Y es Potasio Nitrato Y fosfato ¿Ya? Potasio Nitrato Y fosfato ¿Ok? Dice A Que tiene El 25% De potasio O sea El 25% Es potasio El 45% Es nitrato Y el 30% Es fosfato ¿Ya? Y el 30% Es este Fosfato ¿Ya? B Contiene 15% De potasio 50% De nitrato Y 35% De fosfato ¿Ya? C No contiene potasio 75% Es de nitrato Que se pone Y 25% De fosfato La cantidad La cantidad Total De nitrato Perdón Potasio Es 1,5% La cantidad Total De nitrato Es 5 toneladas ¿No? Y el otro Es 3 Entonces como que Este es un sistema De ecuaciones ¿No? Entonces Luego Podemos decir Lo siguiente A ver un sistema De ecuaciones O sea Sería un 25% De A ¿No? Si sumamos de manera Vertical Sería 25% De A Más 45% De A Más 30% No, perdón 45% Ya estoy hablando Sería 15% De B ¿Y esto es igual A cuánto? A 1,5 ¿No? El otro Sería 45% De A ¿No? Más 50% De B Más 75% De C Y esto es 5 Finalmente Tengo 30% De A Más 35% De B 25% De C Este es igual A 3 Sumando las 3 Ecuaciones Vamos a poner aquí Ecuación 1 en romano 2 en romano Y ecuación 3 en romano A ver ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuántas toneladas Métricas De tipo C Produce la fábrica? O sea Hallar C ¿Sí? Hallar C Entonces Si sumamos Las 3 Ecuaciones Nos convienen ¿Por qué nos convienen? Porque si sumamos las 3 Tenemos algo bien sencillo Si sumamos las 3 Me da el 100% El 100% De A O sea A Sumando las 3 Ecuaciones Me da B ¿No? Estas cantidades Es el 100% De B O sea B Y acá también El 100% De C O sea C Y acá sería 9,5 ¿Ya? Ahora ¿Qué más tendríamos aquí? A ver Lo que yo quiero es eliminar C ¿No? Ah Ahora podríamos restar Claro Sí Combina restar Restando ¿Qué podemos decir? Restando la ecuación 2 Menos la ecuación 3 ¿Sí? Cuando yo resto la ecuación 2 Menos la ecuación 3 Tendría Eh 15% de A 15% de B 50% de C Y esto sería 2 ¿Pero por qué resté, profe? Porque me doy cuenta que A y B Tienen mismas cantidades ¿No? ¿Qué te parece si aquí multiplicamos por Por 15% ¿No? Por 15% Por 15% ¿Por qué? Por 15% Porque esto me va a dar A ver Vamos a ver cuánto me da Si yo tengo 15% Aquí voy a tener 15% de A ¿No? Acá tengo 15% de B O sea A y B Si los restos al final Se eliminan ¿No? Y justamente El que no va a eliminarse Va a ser C ¿Sí? Entonces sería 9,5 por 15 ¿Cuánto es 9,5 por 15? ¿Cuánto es 9,5 por 15? Ayúdame Muy bien ¿No? Gracias 142,5 Muchachos 5% ¿No? Claro Que tiene que quedar representado ¿Ya? A ver Así De acuerdo Ya pero Esto de aquí El 2 Lo puedes poner como 200% Es lo mismo ¿Cierto? ¿Sí? Para restar En tanto por ciento Entonces Si yo resto Sería 35% de C Acá algo tiene que salir Acá tiene que salir Y este de acá Sería 200 menos 142,5 Sería 57,5% ¿No? Profe Los porcentajes O bueno El tanto por ciento De aquí ¿No? Este simbolito Se elimina Entonces Sería algo así C Es igual Acá le puedes multiplicar Por 10 Para que ya no sea decimal Y no moleste 575 Y acá le multiplicas Por 10 Te sale 350 ¿No? Y creo que Hay fracción No hay exacto Hay que simplificar Nomás ¿Cuánto vale Se simplificado? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede simplificar Ahora no se puede simplificar A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen muchachos? ¿Qué le simplificamos? Quinta Más que quinta Creo Quintas Setenta ¿No? Quinta Tiene 25 ¿No? 25 ¿No? Claro 25 Ahí está Ya hemos llegado El tema de divisibilidad Entonces Ahí te ayuda La divisibilidad Los dos últimos Dígitos Es un múltiplo De 25 Es divisible Por 25 De arranque Quinta No 25 Y sale 25 Sobre 14 ¿Seguro? O 23 25 Es 23 ¿No? Porque 25 Por 25 Es 625 Ahora sería Por 25 Por 23 ¿No? Y acá sería 14 Sí 21 ¿Seguros? Sí 25 Por 25 Es 625 25 Por 24 Es 600 25 Por 23 Es 575 ¿No? Bien No fallen En la última Parte No se ahoguen En la orilla Después de haberlo Hecho todo Tienen que Culminar bien ¿Ya? Mira justamente Hay 25 ¿Ya? ¿Se entendió El ejercicio? A ver Pongan su check Su like No sé Comentarios A ver ¿Cómo vamos? Con su Corazoncito No sé O su Me entristece ¿No? Ya Sean sinceros ¿Entendieron o no? Ahora Todo el mundo Se comunica Así ¿No? Hasta en el Whatsapp Ya Ni siquiera Para no dejarlo En visto Ya le pone Su check ¿No? Su Me gusta O algo así Listo Muchachos Entonces Vamos con La número 7 Ay 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 Profe Yo puedo usar Falsa suposición En ese problema Si o no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí está A ver Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Ya mira Dice Sean las cantidades Positivas A, B y C El producto de A y B Es igual a un cuarto de C Si A aumenta en un 60% B disminuye en un 25% ¿En qué porcentaje debe aumentarse Para que se mantenga la igualdad? Ya Acá tengo que usar falsa suposición Porque mira Justamente las alternativas Están en tanto por ciento Entonces Ya pues Si están en tanto por ciento Mejor Para no complicarme la vida Busco números adecuados Tampoco no es cualquier número Que tú pongas Es un número adecuado Mira aquí Que números yo voy a Poner Para que el problema salga Más fácil ¿Sí? Mira Primero Dato La tasa ¿Qué dice? Que A por B Es la cuarta parte de C O sea que tengo que A, B Es C cuartos Es decir Que Voy a tener esto Cuatro veces A, B Este ¿No? Esa es la fórmula Esa es la igualdad O la fórmula En este caso ¿No? Ahí está Dijémonos Esto ¿Sí? Ahora Como me hablan de un sesenta por ciento Y un veinticinco por ciento Vamos a ver cuánto es ¿No? Es un sesenta por ciento ¿No? ¿Qué cantidad Es la adecuada Para un sesenta por ciento? La cantidad adecuada Para un sesenta por ciento A ver Sesenta entre cien Es tres quintos Ah Cinco Que tenga quinta Un múltiplo de cinco Mira el cinco Que estoy viendo acá ¿No? Para A Para A A Tiene que tener Quinta Profe ¿Sí? ¿Ya? Para B Veinticinco por ciento ¿No? Aquí veinticinco por ciento Es veinticinco entre cien Un cuarto Ah Tiene que tener cuarta Múltiplo de cuatro Para B ¿Sí? Entonces Vamos a poner aquí Los valores Iniciales Y los valores Finales ¿Ya? Decimos Valores Iniciales Valores Finales ¿Ya? Ya muchachos ¿Cuál es La cantidad adecuada Para A Para B A ver ¿Cuál sería La cantidad adecuada Para A? Un número pequeño Que me ayude ¿Cuál sería? Que tenga quinta ¿No? O sea Cinco ¿Sí? Y para B Cuatro ¿De acuerdo? Entonces Por la fórmula C Que es igual A cuatro veces A B ¿No? Entonces sería Cuatro veces Cinco por cuatro O sea Sale C Ochenta Para esos valores De aire ¿Ya? Luego Dice que A Aumenta Un sesenta por ciento ¿No? Entonces si era cinco ¿Cuánto va a ser ahora? A Va a aumentar B También dice B disminuye ¿Y qué va a pasar Con esto? A A Aumenta Un sesenta por ciento Y un sesenta por ciento Si es cinco Sería tres de cinco ¿No? O sea Aumenta tres unidades De cinco ¿Qué son? O sea Que ahora El nuevo A Sería ocho ¿Ok? B Disminuye Un veinticinco por ciento Y un veinticinco por ciento Es disminuir Un uno de cuatro ¿No? ¿Sí? Entonces sería Que B valga Tres ¿Sí? Ahora dice acá ¿No? Vamos a ver ¿En qué porcentaje Debe aumentarse Para que Se mantenga La igualdad? O sea ¿En qué porcentaje Tiene que aumentarse En cuántas unidades Vamos a Va a aumentarse Para que ahora Se mantenga La igualdad ¿No? Acá sería C Igual A ochenta Más x ¿No? ¿En qué porcentaje? Esta cantidad De aquí Va a ser El tanto por ciento ¿Sí? Por dato Se tiene que cumplir Que Tiene Que el ochenta Más x ¿No? Se tiene que cumplir La fórmula Se tiene que seguir Cumpliendo la fórmula C Es cuatro veces A B Es decir Que aquí El c Que es ochenta Más x Tiene que ser Igual a cuatro Veces a Que es ocho Por b Que en este caso Su valor final Es tres ¿Cuánto Sale X? Ochenta Más x ¿Cuánto Sale? A ver Acá cuatro Por ocho Treinta y dos Por tres Noventa y seis ¿No? ¿Cuánto vale x Chicos? Dieciséis Cierto O sea Tiene que aumentar Un dieciséis De ochenta Que era ¿No? Pero este no es El porcentaje ¿Ah? Porque este es Como te digo Hemos puesto Valores El dieciséis También es un valor Si quieres saber Cuánto representa En tanto por ciento Tendríamos que compararlo Con su Valor De c Que es ochenta ¿Si? Dice ¿En qué porcentaje Debe aumentar c? Recuerda que c Era ochenta Y aumentó dieciséis O sea Aumenta Dieciséis De ochenta ¿No? Aumenta Dieciséis De ochenta De acuerdo Y esto sería Por cien por ciento Y esto sale Veinte por ciento ¿Ya? De acuerdo De acuerdo Ya Y ante ejercicio Ya De acuerdo 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 Gracias. Vamos a hacer el problema número 9, ¿ya? Vamos a hacer el problema número 9, ¿ya? O sea, se fija el precio de venta de un artículo aumentando en un 25% del mismo. Luego, por razones comerciales, se debe volver al valor original. ¿Qué tanto por ciento del precio fijado se debe disminuir para obtener el precio de costo inicial? Miren. Esto aumenta en un 25%, ¿ya? O sea, para fijar el precio aumenta en 25% del costo. Se dice qué cantidad se tiene que descontar, qué tanto por ciento del precio fijado se debe disminuir, o sea, cuánto descuento debo de aplicar. Pero del precio fijado, para volver al precio inicial. No, o sea, que el precio de venta sea el precio de costo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tanto por ciento del precio fijado? Precio de costo es igual al precio de venta. ¿Sí? El gráfico. 125% de PC es precio fijado. ¿Sí? Porque PC más 25% de PC es 125% de PC. ¿Ya? Eso por arriba. ¿Sí? Por arriba se cumple que el precio de costo más el 25% del precio de costo es el precio fijado. O sea, 125% sería, ¿no? Además. Además. El precio de venta. Recuerda que es precio fijado menos descuento. Menos descuento y el descuento es el X por ciento del precio fijado, ¿no? El descuento es este. ¿Sí? ¿Ya? A esto también le llaman recarga. ¿Sí? Recarga no es lo mismo que ganancia. Recarga es del precio de costo al precio fijado. ¿Ya? Sería 100% menos X por ciento. Sería 100 menos X por ciento. El precio fijado. Pero por dato el precio de venta y el precio de costo son iguales. ¿Sí? ¿Por qué ese es el dato? Acá dice. ¿Qué tanto por ciento del precio fijado se debe disminuir para obtener un precio del costo inicial? O sea que al final no se gane ni se pierda. Dato. Dato. Este sería el precio de costo. Son iguales. Y este es igual a 100 menos X por ciento de PF. Pero PF es esto, ¿no? Es 125 por ciento de PC. O sea que esto de acá sería 125 por ciento de PC. PC igual a 100 menos X por ciento. ¿Ya? 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 Eliminamos. Uno es 100 menos X por ciento. ¿Sí? Y hay que operar aquí. Uno es 100 menos X por ciento. Por ciento veinticinco sobre cien. Acá podemos sacar 25 a va cuatro, 25 a va cinco, quinta, quinta, veinte. Acá sería ochenta. Pasa a multiplicar. ¿Y cuánto tendría que ser ese descuento? Entonces, ochenta es 100 menos X. Entonces, ese X sería veinte, ¿no? Obviamente que es veinte por ciento. O sea, después de haberle hecho un veinticinco por ciento de aumento, se tiene que reducir un veinte por ciento de ese precio para llegar al precio normal, al precio de costo. ¿Sí? Algo parecido era el problema de acá, ¿no? El problema de aquí, el uno, también sería algo similar. ¿Sí? A ver, mira, dice... Al fijar el precio de entrada, a un evento aumentó su costo en un N% al fijarlo. Pero al momento de venderlo hace un descuento del 25% del precio de costo. De este modo, la ganancia fue el 20% del precio de venta. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Primero, tienes acá un precio de costo, un precio de venta y un precio fijado. Entonces, al fijar el precio de entrada, a un evento aumenta el costo en un N%. O sea que acá aumentó un N%, un N%, un N% del precio de costo. O sea que acá sería 100% más N% sería 100 más N% del precio de costo. Pero al hacer un descuento, al venderlo, se hace un descuento del 25% de su costo. Descuento que es igual al 25% del precio de costo. Ahí te lo están diciendo. Dice, en este modo la ganancia es el 20% del precio de venta. Esto es la ganancia. La ganancia es el 20% del precio de venta. Ya, acá hay que calcular N, ¿no? Entonces, por un lado tienes, por acá, que el precio de costo más el 20% del precio de venta es el precio de venta. Es decir, que el precio de costo es 80% del precio de venta. Por aquí, mientras que por aquí, ¿qué tienes? Que el precio de venta es el precio fijado, que es 100 más N% del precio de costo, menos el 25% del precio de costo. 75 más N por ciento del precio de costo. Reemplazando, ¿no? Esto de acá es 80% del precio de venta. Que es igual al precio de venta, igual a 75 más N por ciento. Se va el precio de venta. Tendríamos algo así. 1 igual a 75 más N entre 100 por 80 entre 100, ¿no? Y algo que es similar a que ha quedado en el anterior. Acá sale 4, acá sale 5. Acá sale 25. 25 por 5, 125. Que es igual a 75 más N. Y ahí N vale 50. Y ahí N, vale 50. ¿Ya? Bien, muchachos. Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Gracias por estar hasta el final de la clase. ¿Sí? Nos vemos en agosto. Creo que tienen un pequeño descanso estos días. Bueno, dense su tiempo de descansar. Lo feriado sobre todo, ¿no? Y luego ya continúen estudiando, ¿no? Estudiando de manera constante. ¿Sí? Ya han avanzado. Entonces, solamente queda seguir avanzando para llegar al objetivo que es postular y, obviamente, ingresar. ¿Sí, muchachos? Repásenme esto, este tema. Nos estamos viendo de acá. Bueno, en este caso sería la otra semana nomás. Cuídense, chicos. Hasta luego. Felices fiestas, patria, muchachos. Gracias. 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 Gracias.